El despacho de la primera dama del departamento del Caquetá, la doctora Gilma Díaz de Pacheco, pues continúa celebrando el Día del Niño en los 16 municipios del departamento del Caquetá. Gilma, bienvenida a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores precisamente cuál es el trabajo que se ha venido haciendo desde su despacho. Yo un abrazo para usted y para todos los televidentes, de verdad, pues muy contenta con las actividades que se vienen realizando desde mi despacho. Estamos en el mes del niño, el mes de abril, que es el mes del niño, donde hemos venido haciendo un recorrido por los diferentes municipios, como fue San Vicente, Puerto Rico, Donsello, Solano y San José del Fragua, con el mago Fabriani, donde el año pasado tuvimos la oportunidad de traerlo a Solita, Morelia y el mismo Florencia, y donde los mismos alcaldes, las mismas primeras damas han solicitado que volvamos a traerlo, y pues de hecho lo tuvimos aquí ya nuevamente en cinco municipios de nuestro departamento. Muy contenta de ver a estos niños con esa alegría, con ese fervor, con esa gracia que siempre nos irradian para todos nosotros, de verdad, muy contenta agradecerle a los alcaldes, a las primeras damas, a sus equipos de trabajo, que estuvieron muy pendientes para con estas actividades. Fue una jornada maratónica, pero afortunadamente muy importante para todos los niños de nuestro departamento. Gilma, ¿continúa el trabajo desde su despacho de primera dama del departamento por la comunidad caqueteña? Por supuesto que sí, seguimos trabajando, no solamente en abril, que es el mes del niño, tenemos, ustedes saben, tenemos diciembre, viene también ahorita mes de la madre, mes de la familia, donde muy posiblemente estamos coordinando para que se haga en Curillo, en el municipio de Curillo, una gran actividad, y así sucesivamente comprometidos desde mi despacho, para con toda la gente más vulnerable de nuestro departamento. Muchas gracias a Gilma Díaz de Pacheco, quien es la primera dama del departamento de Caquetá, y da a conocer a Caquetá Noticias precisamente el trabajo que viene realizando desde su despacho en pro de la comunidad caqueteña. Soy yo, Martín, informando para Caquetá Noticias. Vivo informar lo que pasa en nuestra región. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!